hola a todos amigos y amigas que tal estáis me pasaba aquí para saludaros bueno espero que estéis bien aquí hace mucho frío vale muchísimo frío bueno pues mirar echado aquí un simple puré vale es un puré que mira nada más patata lleva patata y puerro lo que es la patata y un puerro y he echado dos ajitos en crudo en crudo todo y echado aquí como veis unas sabanas unas sabanitas de estas de queso y bueno lo voy a triturar bueno pues lo vamos a triturar y bueno pues todos sabemos hacer un puré pero bueno así os saludo y un poquito de aceite virgen de oliva que le da un sabor al puré extraordinario y aparta un poquito de caldo de puré por si acaso verdad nos quedamos un poquito cortos bueno pues lo voy a batir amigos ahora os enseño como me ha quedado de espesito bueno amigos pues mirar aquí ya tengo el puré ya he hecho mirar así me ha quedado porque yo siempre aparto el agua de la cocción de cuando he cocido la patata el puerro y el ajito siempre aparto un poco de agua por si acaso verdad y mira en este punto nos ha quedado y luego aquí bueno estáis viendo aquí con el pan bimbo lo he cortado en rocitos y hemos hecho unos picatostes aquí bueno yo también les venden hechos ya pero bueno yo me gusta más hacerlo en casa así que bueno pues amigos pues esto lo que vamos a comer del primer plato aquí hoy en mi casa así que buenos saludos y que tengáis muy buen día cuidaos que hace mucho frío hasta luego hasta luego